María sé que te llamas y por apellido Rosa vale más tu sobrenombre que el pilar de Zaragoza y a tu puerta me siento de alguien o paso porque no necesito ir más abajo ir más abajo niña ir más abajo a tu puerta me siento de alguien o paso yo sé cantar y bailar y tocar la pandereta la que se case conmigo lleva música completa y a tu puerta, a tu puerta y a tu ventana comimos los dos juntos las avellanas las avellanas niñas, las avellanas a tu puerta, a tu puerta y a tu ventana viva el dueño de esta casa y el arbañil que la hizo por dentro tiene la gloria y por fuera el paraíso a tu puerta me siento de alguien o paso porque no necesito ir más abajo ir más abajo niña ir más abajo a tu puerta me siento de alguien o paso te lo dices y te lo dices te lo dices